Máquina, Walter Hernández se está filtrando para Luciano Emilio, está en buena posición, se está llevando a Donnie Escobar, va a ser el segundo gol, le pega, gol! Gol, 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 gol de la máquina! A los 37 minutos vea usted, un exceso de confianza en el fuera de lugar, y aquí está la consecuencia, Luciano Emilio se lleva a Donnie, y aquí va solo, para tocar y mandar la pelota de esta manera al fondo de la red, el España anota su segundo gol, 4 para el Olimpia, 2 para el España en el marcador, Gatorade! Ahí está Luciano Emilio, Kike Renault, Renault para Pacini, ahí está Renault ahora buscando para Luciano Emilio, va bien Luciano Emilio, va a ser el tercero, penal! Penal, penal, la falta grande en el área, va Luciano, el cuartameta llega, le agarra las piernas y ahí va el hombre al suelo, penal, claro Tomás! Aquí la oportunidad de la máquina, en esta falta Alka-Seltzer! La orden de ejecución va Luciano, le pega, gol! Gol, 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 gol de la máquina! Gol de la España! Gol de la España! Gol de Luciano Emilio, de esta manera en tiro de 11 metros! Gol de la España! y el marcador 7 y el marcador 7 de media vuelta sirve entrega de fantasía bien Luciano Emilio mete para Pedrillo remata de volea el balón se va totalmente lo enviamos pero que jugaba la de Luciano Emilio de fantasía Tomás ahí está mire que viene lo hace de izquierda y después con la derecha y el centro un bonito gol hubiese sido de Pedro Santana de fantasía Tomás ahí está mire que viene lo hace de izquierda y después con la derecha y el centro un bonito gol hubiese sido de Pedro Santana hubiese sido un complemento sensacional mire que habla don Chendoga ¡Gol! 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 Le va a quedar aquí a Luciano Emilio y gol. Gol de la máquina. Gol Banco Picosa. Llega el invitado al Estadio Olímpico Metropolitano. Al minuto 32. Pelota suelta. Veo la repetición de Banpaín. Pica. Aguanta. Hacia atrás del cuerpo y ¡boom! El zapatazo para vencer a Emilio. Ahí está otro ángulo en repetición. Golazo de Luciano Emilio, el número 9. Venciendo Tiburón 0. Qué buen gol de Luciano Emilio. La recepción y la tranquilidad con que el hombre toma su tiempo necesario para rematar. Pavón no le ha dado libertades y en los tickets Pavón no se ha logrado soltar la marca. Dominando Luciano Emilio va a pegarle. Gol. Gol, 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 en España. Gol, 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 gol de Luciano Emilio. Gol, 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 gol de la máquina. Gol, 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 gol fue un centro pasado donde falla justamente la marca y la indecisión de Maynor Figueroa justamente y ahí el control y el remate con gran precisión que parecía más bien que le habían desviado ese remate al arquero pero realmente es que es un golazo, hay que darle el mérito a Luciano Emilio y yo creo que ha sido mérito Hernández que juega a la izquierda con Elkin González, va en buena posición, se prepara para centrar, centro pasado al segundo palo que detesta, que complementa a Luciano Emilio y gol, 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 gol de la máquina Gol del Real España Al minuto 14 Al minuto 14 Luciano Emilio mete el gol, 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 gol de la España Vea usted la repetición, buen pase para Elkin González, va ganando la línea de fondo, se prepara para centrar Lo hace de botín izquierdo, la pelota al segundo palo, salta Isaú, la toca, detesta y también detesta, salta Luciano Emilio para avanzar de esta manera la volada de Hugo Caballero De nuevo la repetición, otra cámara Y allá está el gol Pareciera que le pega el defensa Tomás Da la impresión que le pega el defensa Y él es el que termina desviando la pelota, pero Luciano celebra el gol Y veremos a quien se lo acredita en Elkin al final Correcto Mar Señoras y señores, en el marcador Gatorade La máquina María Así que prácticamente viene con poco dinero Corresponde a la máquina, pelota por la derecha Recibiendo Oliva Llega Luciano Emilio Gol, 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 gol Gol de la España Gol de Luciano Emilio El brasileño que se va al tope de la tabla individual Al minuto número dos del segundo tiempo Pone arriba el campeón nacional Gol, 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 gol De la España Centro por la derecha Parecido al de Lein Pero desde el otro lado sale desde atrás Es zambulle de palomita Y le pega con la frente Fuerte Y la mete al fondo de la red De la portería de Hugo Caballero Vea otro ángulo El centro Se agacha y le pega Para poner el dos por uno en el marcador Gatorade España lleva dos Platense lleva uno Bueno, qué golazo de Luciano Emilio Y pintó la máquina Árbitro central del partido Se va impulsando Luciano le pega Pega en el transversal Gol Gol Gol, 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 gol de la máquina Un gol para verlo Ahí está el remate de Luciano La pelota pega en la mera raya Pega en la raya O sea que no sobrepasó la raya No sobrepasa la raya No sobrepasa la raya Pica en la mera raya Y hasta ahí no sobrepasa la raya Vamos a ver la trayectoria posterior al remate Se viene a todo lo largo del poste Y pica en la raya O sea, no sobrepasa la raya Podemos verla de nuevo Ahí está, el disparo Desde otro ángulo ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Pepe Y en su cancha Y es producto de la imprecisión en las entregas No obstante, aquí va Luciano Emilio Que ha hecho diferencia Con Luciano Emilio Líder de golego en el torneo Pelota fuera de quien González falta La mejor defensa es el ataque Por eso ataca de una vez la gripe Con Tapsing efervescente Porque su alivio Lo siente desde que lo tomas Remate Gol ¡Qué golazo! Gol, 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 gol Golazo, golazo Luciano Emilio con el mejor gol Del partido Gol, Banco Ficosa Gol, Banco Ficosa Gol, 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 mire de dónde Y la ve pasar, Donaldo Remate inesperado Calidad en la pegada Y gol, 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 gol I've worn my sins Committed no cry And bad mistakes I've made it for you I'll have my sins And get to my face But I'll come through I need to go on and on and on and on and on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting to the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Of the world The statement about the key was taken out of context And never said they were better at the beginning I just said they were more popular So you won't know what jokes You wankbé Is your savior So he den read And this is my arrest I love joy Oriental I don't know It's your arrest And this is I don't know You Don't know Don't know Don't know